Antes en la operación Calamar, denunciaron este jueves que el Ministerio Público no les reconoce como víctimas dentro de los acuerdos de criterio de oportunidad a los que llegó con Ramón Emilio Jiménez y otros seis implicados en el caso. Carolina Oliaga nos tiene la información desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Carolina. Gracias, buenas tardes. Los abogados de la familia Mota, afectados de las supuestas expropiaciones irregulares de terreno, alegaron que en los acuerdos del Ministerio Público con Ramón Emilio Jiménez y otros seis señalados en el caso Calamar, el órgano persecutor solo busca la indemnización del Estado Dominicano y no los toma en cuenta como víctimas en el caso. Estamos hablando de que los imputados han estafado a la familia que yo represento por cerca de casi 12 mil millones de pesos. Entonces, yo no veo que ellos ni siquiera como indemnización ofrecen ni un 10, ni un 15, ni un 20, ni un 30%. Ahora, al Estado Dominicano sí quieren aprobarle un 30% con indemnización, que no es a la víctima. No tenemos ni el acuerdo todavía per se. Este jueves, cuando se tenía previsto conocer la homologación de los acuerdos entre la Fiscalía y quienes ahora fungen como testigos, en el caso Calamar, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia a los fines de que todas las partes sean notificadas. Porque precisamente hay partes que no conocen los acuerdos y no nos podemos llevar de lo que está en redes sociales, ni lo que diga un medio de comunicación. Además del aplazamiento para que la familia Reyes tuviera conocimiento de los acuerdos, vamos a reunirnos en el día de hoy precisamente por mandato del Tribunal y el acogimiento del Ministerio Público con la Procuraduría General de la República en la PETCA a los fines de llegar a algunos entendimientos para venir con una posición más o menos común. A cambio de la reducción de la pena, el empresario Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, la empresa Grupo VBFSRL y otros cuatro señalados en el caso, aceptaron devolver al Estado Dominicano más de 2.300 millones de pesos. La audiencia para la homologación de los acuerdos fue fijada para el día 22 de agosto, justo cuatro días antes de que inicie el juicio preliminar contra todos los encartados en el caso Calamar. Es la información que tengo por el momento, regreso con ustedes. Carolina, gracias. La nueva Ley de Contralaciones Públicas ha ayudado a reducir la corrupción y acabar con la impunidad al establecer un régimen de consecuencias, así lo aseguró este jueves el director de esa institución. Carlos Pimentel consideró que en la actualidad las instituciones del país caminan hacia la legalidad y el cumplimiento normativo. En el pasado los entes que tenían responsabilidad de investigar la corrupción fueron parte de la corrupción. Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, y el Ministerio Público fueron parte del régimen de impunidad en la República Dominicana, por eso lo llamamos el régimen de complicidad. Hoy día la República Dominicana respira instituciones que van transitando el camino hacia la legalidad, hacia el cumplimiento normativo, y obviamente necesita profundizar esos niveles de reforma. El funcionario dijo sentirse orgulloso al considerar que esta legislación ha generado un sistema de confianza. Nos vamos ahora a Honduras, donde luego de haber sido extraditado desde República Dominicana, un estadounidense fue presentado ante un juez para la imposición de medidas de coerción en su contra, acusado de los homicidios de tres mujeres. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Giovanni Villalobos, nos amplía en exclusiva. Detención judicial dictó un juez de Roatán al estadounidense, Gilbert Reyes, acusado del asesinato de Dionne Beatriz Olórzano, Niquendra McCoy y María Antonia Cruz, después de la audiencia que se realizó de manera virtual. Así ha quedado establecido ya en el marco de esta audiencia, se ha dictado la detención judicial, será enviado a la Penitenciaría Nacional bajo el cuidado del Instituto Nacional Penitenciario. Contrario a lo solicitado por la defensa, el acusado fue enviado a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, donde se han realizado las coordinaciones para salvaguardar su integridad. Estamos en la obligación de preservar la vida, la integridad del señor imputado Gilbert Reyes, y por ende pues tenemos que tomar todas las precauciones que sean necesarias para evitar cualquier tipo de situación que pueda poner en precario su integridad física. La defensa asegura que el gobierno de los Estados Unidos está pendiente de la situación de su cliente y su integridad. Y mediante la vía diplomática, en estos momentos el juez ha girado instrucciones que se le informe de manera oficial al consulado la situación jurídica de su conciudadano. La parte acusadora privada explica que se tomará muestra de cabello del encauzado para corroborar la participación en el asesinato. De la solicitud de hacer pericias de elementos pilosos y en cuanto a la comparación de ADN con fluidos encontrados en la escena del crimen. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Convencidos del triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, ciudadanos de ese país que residen en República Dominicana dicen estar listos para retomar a su nación. Al convocar a sus compatriotas a las urnas que serán habilitadas en la Embajada Venezolana desde las 6 de la mañana, miembros del Grupo Movimiento con Venezuela anunciaron que realizarán una vigilia en el Parque Mirador Sur para orar por la derrota del actual presidente Nicolás Maduro. Podemos expresarla con total seguridad que el triunfo electoral será contundente y comenzará una nueva era de desarrollo social, progreso económico, en reinstitucionalidad de una Venezuela que estará bajo un nuevo liderazgo. Que lo hagan muy temprano, el domingo muy temprano a votar, a estar allí, a hacer su fila de manera ordenada y reportar cualquier problema que se presente. Nosotros vamos a estar allí dándoles apoyo. Somos gente de paz. Estamos convencidos, estamos realmente convencidos y ya tenemos todo preparado. La maquinaria está preparada para tener nuestro triunfo, nuestra victoria. Detallaron que en esas elecciones participarán menos de mil venezolanos de más de 80 mil que están hábiles para votar en la República Dominicana. En tanto, en Venezuela, este jueves se cierra la campaña electoral con las Maduro, que se enfrenta a Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición. De la BOA, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Adriana Núñez, nos amplía en exclusiva desde Caracas. Hoy a la medianoche cierra la campaña para las elecciones presidenciales en Venezuela. Las últimas horas han estado marcadas por las acusaciones del Consejo Nacional Electoral a medios de comunicación señalándolos de intentar desconocer el resultado de la contienda. También por la revocatoria de la invitación al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a ser testigo del proceso alegando que hay dudas sobre su imparcialidad. El Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió este miércoles cancelar el envío de observadores en respuesta a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien puso en duda ese sistema de votación, el sistema brasileño. Periodistas extranjeros también denuncian que se les ha retenido por horas en el aeropuerto internacional de Maiketía que sirve a la ciudad de Caracas, haciéndoles interrogatorios sobre su cobertura electoral. Incluso, el cronista argentino Jorge Pizarro fue deportado al llegar al país. Unos 21 millones de ciudadanos están convocados a votar el domingo, pero cientos de ellos no podrán hacerlo porque emigraron y porque se les impuso trabas para poder registrarse en el exterior. Aún así, algunas familias han comprado un boleto de avión para sufragar este domingo en Venezuela en una contienda en la que el actual mandatario Nicolás Maduro aspira a un tercer periodo, pero se está midiendo aún Edmundo González Urrutia que aunque fue inscrito a última hora, ha capitalizado el poder político de la líder opositora María Corina Machado quien fue inhabilitada para competir en esta jornada y también para ejercer cargos públicos. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Noticias S.I.N. Y les recordamos que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de X. Ahí en pantalla estamos S.I.N. 24 horas. Y allí encontrará nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que el gobierno se apretaría el cinturón en cuanto a gastos y se aplica una reforma fiscal? Opina S.I.N. es el hashtag. Y ahora la perspectiva de Alicia Ortega. El Fondo Monetario Internacional en su diagnóstico final sobre la economía nacional y sus desafíos para mantener la estabilidad financiera concluyó que es imperativo una reforma fiscal integral. No se trata en modo alguno de una imposición ni siquiera de una propuesta en el sentido estricto sino de un consejo que además de previsor coincide con la visión ya advertida desde el gobierno y distintas esferas oficiales. El FMI plantea que ante esta imperiosa reforma fiscal integral la misma debe elevar la forma duradera de los ingresos fiscales y por esa vía poder solventar los gastos del gobierno central dinamizar la economía y cumplir con los pagos en los servicios de la deuda interna y externa. Admitida esa necesidad y sus razones lo crucial antes de acometer dicha reforma es que el gobierno y todas las dependencias de la amplia burocracia de la administración pública estén dispuestos a apretarse el cinturón y racionalizar los gastos porque bajo ninguna circunstancia y argumentos los sacrificios deben ser cargados únicamente por la población sobre todo la de los estratos más vulnerables. El ejemplo debe ser dado en primer término por el gobierno y sus autoridades y esto no quede solo en palabras sino claramente plasmado en la forma en que esa reforma fiscal se realizará para que resulte verdaderamente integral. En su informe los técnicos del FMI sugieren ampliar la base tributaria y la eliminación de sanciones en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y una mejora en la eficiencia en el gasto incluyendo menores subsidios al sector eléctrico. En este último y sensitivo punto de la energía es claro que la elaboración de la reforma habrá que prever de qué manera esto impactará los presupuestos familiares y también los costos de producción en diferentes renglones. Previendo estas consecuencias el FMI plantea atenuar ese impacto en los más vulnerables mediante medidas focalizadas a través de programas sociales existentes lo cual luce viable. Es inevitable que todo esto implique algún grado de perjuicio y sacrificio para la población pero insistimos que para lograrlo el primer paso debe darlo el gobierno con muestras de autoridad verdadera y firme decisión de gastos racionales sin espacio para el dispendio. En breve consternación en Santiago por muerto por muerto de mayor y firme